Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Top 7 hijos de celebridades que no sirven para nada. Deberían ir a rehabilitación o a terapia. Los hijos de las celebridades, suelen nacer en cuna de oro, a no ser, que sus padres sean abusivos, o no se preocupen mucho por ellos. A diferencia de nosotros, muchos de ellos, no tienen que esforzarse para ganarse la vida. Tienen todo lo que podrían desear, algunos, incluso terminan malgastando un montón de dinero en alcohol y sustancias prohibidas, y prácticamente se arruinan la vida. Aquí hay 7 hijos buenos para nada, que se han arruinado, y puede que incluso, necesiten ayuda con sus adicciones, y rehabilitación para sus problemas mentales. 1. Nate Montana. Hijo de Joey Montana. Nate Montana, una vez fue acusado de conducir ebrio. Antes de eso, tuvo cargos por delitos menores, y también tuvo un breve encuentro con agentes de la ley, por beber en una fiesta cerca de su escuela en Notre Dame. 2. Kubilá Shabbats. Hija de Malcolm X. Kubilá, se encontró en serios problemas cuando supuestamente planeó asesinar a Luis Farracán. No terminó en la cárcel porque Farracán la defendió en la corte, pero la enviaron a un centro de tratamiento psicológico, por fuerte abuso de sustancias. 3. Marcus Jordan. Hijo de Michael Jordan. Marcus Jordan, perdió gran parte de su reputación en 2012, al ser detenido por pelearse con dos mujeres. También fue acusado por resistirse al arresto, y por mala conducta. 4. Montana Fishburne. Hija de Laurence Fishburne. Montana Fishburne, es una actriz de cine para adultos, mejor conocida como Chibi. Laurence, ya no tiene una buena relación con su hija, y de acuerdo a esta última, ya no es bienvenida en su vida. 5. Charlie Sheen. Hijo de Martin Sheen. Charlie Sheen, ha estado en los tabloides innumerables veces. Una vez fue arrestado mientras consumía sustancias ilegales, y también, se ha enfrentado a cargos de agresión y arrestos en numerosas ocasiones. Mientras tanto, su padre es ganador de varios premios. Se ha embolsado un globo de oro, dos premios BAFTA, y un Emmy, por nombrar algunos. 6. Bryson Bryant. Hijo de Nenel X. Bryson Bryant, ha hecho varios viajes a prisión. En 2010, fue detenido por posesión de drogas, y fue enviado tras las rejas otra vez en 2010, por robar en tiendas. 7. Scott, y Talula. Hijas de Bruce Willis, y Demi Moore. Scott, ha sido puesto bajo custodia por beber siendo menor de edad. Su hermana, Talula, también se internó en un centro de rehabilitación, a la temprana edad de 20 años. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!